muy buenas a todos bienvenidos a una nueva serie una nueva serie que traemos a este canal que es uno de los juegos yo creo que está para mí en el top 3 de mis juegos favoritos de mi vida y no es ni más ni menos que el de last of us aparte uno el primer episodio el primero que salió la verdad es que en su momento cuando salió no lo jugué yo la jugué en play 4 por primera vez y la verdad es que me dejó bueno me dejó flipado me dejó flipado el juego me encantó la historia me encantaron los personajes me encantó la jugabilidad me parece una obra maestra ya os digo para mí está entre mis mis top 3 vale así que nada vamos a darle a ver cómo se ve porque además estamos jugando en este nuevo remaster que se ha hecho vale que ha hecho en play 5 vamos a ver cómo luce no han dicho que es el que luce muy bien la verdad es un juego que aún así pues ya se veía bien por sí solo pero bueno ahí tenemos las opciones de dificultad pim pam pum para el modo normal y seleccionamos esto ya está venga vale vamos Tommy. Tommy, Tommy, escucha. Es el contratista. El contratista. Necesito el trabajo. Ya lo sé. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. ¡Ahí va! ¿Qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... me gusta, pero... creo que no va, no... ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Ya quisieras. Buenas noches. 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 ¿Qué ha sido eso? Haz clic. Oh, Dios. ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues... Se está liando pardísima. ¿Ese es su teléfono? ¿Ocho llamadas perdidas? ¿Dónde rayos estás? Mensaje de texto de Tommy. ¿Dónde estás? Ah, vale. Ya voy. Vale. Tommy es el hermano de Joel, ¿vale? Hoy llegaré tarde a casa. No me esperes y pide comida para llevarnos. Nos vemos por la mañana, papá. ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? ¿Sí? ¿Ha entrado alguien? No. ¿Quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? ¡Oh! ¡Papá! Cariño, ven. ¿Qué pasa? ¡Jimmy, vete a... ¡Jimmy, te lo has visto! Ahora que llevo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Venga! ¡Venga! Le has disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha. Está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Me va a ir. ¡Venga! Entra ahí. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Vamos a irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Sara. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Gracias. Sin cobertura. Sin radio. Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. ¿Dicen a dónde ir? El ejército. Está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Travis. Fica que hay que irse deprisa. Coge las 71. Voy a las 71. Vamos en directo. Encontraría a la policía, ¿no? Seguro que mucha. Encontraron a una familia. Tommy. No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Voy a mirar atrás también. Ah, vale, vale. Guay. Voy a mirar a todos lados, ¿eh? Bueno. Dios santo. La granja de Luis. Espero que pudiera escapar. Seguro. F. Luis. ¿Enfermos? No. Claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tienen un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Para! Joder. Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá alguien. Querían ayuda. Aquí ya vemos, ¿no? Un poco algo importante del personaje, ¿no? De Joel, que... Pues, por encima de todo, protege a los suyos. Es una... A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Bueno. Podríamos volver atrás, eh. Pero, ¿qué coño? ¡Vámonos! ¡Uuuh! ¡Míralo! Joder. Da la vuelta. Tommy. ¡Tommy! ¡Hostia puta! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Joder. Gira aquí. Gira. ¡Joder! 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 ¡Venga, va! ¡Moveos! ¿De qué huyen? ¡Sácanos de acá! ¡Es un intento! ¡Oh, no! ¡No podemos pararnos aquí! ¡No puedo pasarles por encima, Joel! ¡Está marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Adiós! Se fue a la verga el tema. ¡Vuelve, cariño! ¡Vuelve! Bien, ahora ya pillamos a Joel, ¿no? Le pillamos a Joel ahora. ¡Vuelve! 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 ¿Papá? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, cielo! ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? Bastante. ¡Mover, que correr! ¡Dios mío! ¡Defiéndenos! ¡Va, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! ¡Y tengo miedo! ¡Cierra los ojos, cariño! ¡Vuelve! 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 ¡No paréis! ¡Mírame solo a mí! ¡No mires, Sara! ¡Vaya tela, tío! ¡Qué bien se ve! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos a salir de esta! ¡Te lo prometo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Va! Caos absoluto, ¿eh? ¡No! ¡Anda! ¡Coño! ¿Ya me han morido antes de la primera muerte? No sabía que podía morir aquí. ¡Ah, coño! No sabía que podía morir por aquí, ¿eh? No me acuerdo. Es que hace mucho que lo jugué, ¿eh? ¡Ya! Bueno, pues ya hemos muerto. ¡Ah! 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 Vamos a morir más que en Dark Souls aquí, ¿eh? Vale, también. ¡Está muerto! ¡Joder! ¡Casi llegamos! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Entran por la verja! ¡Venga! ¡Buscad una salida! ¿No puedo correr más, tío? ¡Joel! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío, Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! ¡Grande, tío, Tommy! ¡Páque! ¡No podemos dejarlo aquí! ¡Va a estar bien! ¡Casi llegamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se están acercando! ¡Ay, Dios! ¡No quiero mirar! ¡Ah! ¡Mierda! ¿Y llegamos? ¡Vale, vale, 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 vale! Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Majen! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Dios, no! ¡Sara! ¡Vale! ¡Mueve las manos, cielo! ¡Sí, cielo! ¡Sí! Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien, aguanta. Voy a levantarte. Lo sé, sé que duele. ¡Vamos, preciosa! Lo sé, cielo, lo sé. ¡Sara! ¡Hala, qué bueno! ¡Qué talla lágrima! ¡Cielo! Mira que conocí al final este que pasaba, pero... No deja de dejarte flipado, ¿eh? Muy duro, ¿eh? Muy duro. A mí me impactó la primera vez que lo vi, pero es que me sigue impactando. ¡Dios! Más cómo se ve ahora. No me hagas esto, Dios. ¡Dios! Y así empieza. Este es el prólogo de The Last of Us. Que un poquito... El número de muertes confirmadas es superior a 200. Si te hace un poco menos de tutorial de cómo moverte y tal. ...cifiles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos. La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de Sinal. Los altercados siguen por tercer día consecutivo. Y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar Los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos hadales. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas, se han iniciado varias manifestaciones. Aún podréis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los Luciérnagas. Vale. 20 años después, ¿eh? Ni más ni menos. Ya han pasado 20 años. Ha pasado un Joel evidentemente. Mucho más viejo, ¿no? ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa lo que importa. Es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe quién damos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. El punto de control 5 está listo. Solo unas horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. Vale, pues, bueno, como veis, estamos en una... Después de 20 años, parece que, bueno, para contener el tema de la infección, se han creado, pues, zonas como cerradas, ¿vale? Y luego hemos visto también en estos primeros créditos que aparecían, como que hablan de los luciérragas, de un grupo de resistencia, ¿vale? Que es como un grupo que está como rebelde, ¿no? Y Joel está en medio. Es un hombre que, bueno, después de todo lo que le ha pasado, está como... Vive haciendo trapicheos, pasando suministros y cosas de gente. Y supongo que tiene alguna rencilla con ese tal Robert que habían dicho, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Vamos allá, a ver qué nos dicen. Están como en guetos, confinados. Aquí está la ración. Es donde es ración a la comida, supongo. Vale, y aquí, pues, bueno, al menos están a salvo de los infectados, ¿no? Pero, bueno, parece más un régimen un poco opresivo, ¿no? ¡Dejadme en paz! Vale, vale, Dios. ¡Al suelo, he dicho! ¡No he hecho nada malo! ¡Las manos en la cabeza! ¡Hazlo! ¡Escaneadlo! A ver, a ver. ¡Limpio! Uy, espérate. Hostia, o sea, aquí si hay alguno infectado o... ¡Jajaja! ¡Hay uno vivo! ¡No! ¡No tengo la infección! ¡El escáner se equivoca! ¡Por favor! ¡Wow! ¡Mira al frente! ¡Hala, tío! Pues, eh... ¡La tenemos! ¡Cierta! ¡Joder! ¡Buah! Parece que cada vez hay más gente infectada. O sea, cada vez más gente se está escabullendo. Nos he conseguido papeles nuevos. No deberíamos tener problemas ahora. Tú mantén la vida. Vale, puedes pasar. ¡Vale! La identificación. ¡Venga! ¿A qué han venido? Tenemos el día libre. Para ver a un amigo. Vale. Adelante. Gracias. ¡Wow! ¡Largo de aquí! ¡Venga! ¡Cierra! ¡Luciérnaga! ¡Se escapa! 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 Ahora ya puedo sprintar. Ya sé cómo se sprinta. ¡Atención! El puesto de control 5 estará cerrado hasta próximo aviso. Todos los civiles deberán abandonar la zona circundante inmediatamente. ¡Se acabó el camino fácil! ¡Cúrate bien! Que nos enseñan a curarnos, ¿no? Botiquín. Lo bueno es que veis como te curas, pero es que realmente te pones... Se ve la venda en la mano, ¿no? Adorable. Para curarte también, si no me equivoco, tarda... Tiene un tiempo hasta que se cura, ¿vale? Con lo cual no es inmediata la curación. Y claro, y creo que se puede mejorar también el tiempo de reacción en lo que tardas en curarte y tal. Así como las armas o los materiales, vas farmeando materiales... Y puedes ir mejorando las armas. Adiós, amigo. Marlene, ¿está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Somos nosotros. Eh, chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Mi rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. ¿Veis? Son como... Buena suerte ahí fuera. Un poco contrabandistas, ¿no? Hágase la luz. Dios, este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. Cojamos nuestras cosas. Qué bien, tío. Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. Me acorda yo de lo guapo que es este juego, hostia. La sensación de meterte en el juego que te da, eh. Qué naughty dog, tío. Hace muy bien lo que hace. Pues no la desperdicies. Hala. Cojamos ya nuestro equipo. Esta mochila nos va a acompañar todo el viaje, ya os digo, para ir mejorando y tal. Lo vamos a necesitar, eh. Y ya os digo, y tenemos que ir buscando materiales, eh. ¿Listo? Sí, señora. Venga. Está fuerte la pica, eh. Es una pregunta con trampa. Hacía mucho que no salía afuera. Como si fuera una tinta. Pues yo soy de los románticos. Tienes recursos. O sea, estos tienen algo, eh. Tienen un lío, yo creo. Y este es un juego también hay que eso, eh. Que ir buscando. Porque siempre hay cosillas escondidas. O que a lo mejor aún no, porque como vamos aún en el tutorial, ¿no? Pues ya nos lo irán enseñando, ¿no? Cómo encontrar las cosas. Tiene que estar por aquí, en algún sitio. Aquí está. Lo tengo. Contra de casualidad, eh. Os digo, es que hace muchos años que jugué a este juego. Eh, eh, subo que va aquí, ¿no? Dama es primero. Dama, creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí. Toma, ya. Yo ya, eh, como veréis en estos juegos. Por aquí abajo. Estoy muy de... No tiene la luz. Sé que podías poner la... La linterna. ¿Roder aún tendrá nuestras armas? Por su bien. Espero que sí. Cuando recuperemos nuestra mercancía, todo será más fácil. Hablando de eso, cuando... Sabía que ponías la linterna. Vamos a reunirnos con Bill el mes que viene. Eso también me encanta. Supuestamente, más pastillas y mucha moniflán. Sí, bueno, siempre aparece con algo. Debería mantenernos ocupados una temporada. Espera. Esporas. Oh. Vale, estas son las zonas donde está la infección, ¿no? Donde hay esporas puede haber enemigos, ¿eh? Claro, hay que ponerse más cara porque si no... Están muertos. ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez. Dejen salir de alguna parte. Está a ti alerta. Ahí está el culpable. No hace mucho que murió. Será mejor que estés bien atento. O sea, aquí se... Esto es como quedan hechos cuando se cogen la infección. Se van convirtiendo... ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. Por aquí. Estas zonas claustrofóbicas. ¡Mierda! ¡Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ayuda! ¡Se ha roto la máscara! ¡Oh! O sea, amigo, estás muerto. No dejes que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? ¡Vamos! Y veis, ya empezamos a pillar munición. Hay que mirarlo todo, eh. Con cuidado. Aquí que hay. Por aquí nada. Vale. Cuidado. Ahí delante. ¿Cómo es eso? Shh, shh, shh. Cuidado, eh. Así ves dónde están, ¿no? No quiero sacar. Si los matas sigilosamente, ¿no? Vale. Uno más. Están ahí comiéndoselo. Están ahí comiéndoselo. ¿Eh? Vale. Los infectados no reaccionan a la linterna. Podemos pasar de ellos. No, 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 no. No hay nada. Podemos pasar de ellos, ¿no? Sí, sí. Vale. Vale. Me parece que aquí nada. A ver. A mirar, eh. No me interesa encontrarme sorpresas por aquí. Y es que ya no creo que me oiga. Mira, mira. ¿Te anota? Eh, hermano, estoy muy cerca. Estoy sentado en la muralla sabiendo que nunca veré el interior. Mientras esperamos a que apareciera el contrabandista vimos a un escuadrón de soldados acercándose. Presos del pánico nos colamos en este edificio con la esperanza de escondernos de ellos. Nadie se fijó en las esporas hasta que fue demasiado tarde. Estamos todos infectados. Estamos todos infectados. Tenemos unas pocas horas, un día lo sumo. Espero que venga el traficante para al menos poder hacerte llegar esta nota. Tendría que hacer que haberte hecho caso y haber venido a la zona contigo contigo cuando tuve la oportunidad. Ahora es tarde. Vamos, entonces se infectó que solamente son... Cuídate, Mark, es que son estos que están aquí. Se infectaron cuando intentaban entrar en la zona. Está muy guay porque... Se puede conocer un poquito de la historia del juego, ¿no? ¿Hay algo? Bueno, habrá que cruzar, aunque no me mola esto. Vale, no hemos salido, hemos salido. Vale, genial. Perfecto. Seguimos. Tengo que ahora habituarme un poquito a los controles, porque vengo de jugar a Souls, a Dark Souls y a Demon's Souls y estoy muy acostumbrado cuando corro, el tema de la redonda para... 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 para rodar y le doy demasiado y aquí, claro, rodar es agacharse. De gracia, porque aquí para correr... le doy la redonda para correr pero es con el... con el L1 en este juego. ¿Por aquí? Venga, voy. ¡Habia entendido! Vamos. Mira, aquí se ve que hay gente también... de vez en cuando, ¿no? descansando. Vale. Supongo que luego ya no me... Ya no me dirán todo lo que tengo que ir haciendo, ¿no? cuando llevo un rato. Se me ha caído el tablón. Venga. Me toca buscar una alternativa. ¿Qué tengo que hacer? Tiro, ¿no? Por aquí será. Esto es para volver, ¿no? ¿Qué quieres que haga, tía? Vale, he de poner un tablón. He de poner un tablón. Vamos, supongo. ¿Dónde está? No, no quiero pistas. No quiero pistas de momento. Luego, puede ser que la necesite, pero... Mira, mira, aquí hay algo. Ah, no, por aquí es por donde... Ah, mira, es esto el tablón. Joder. Venga, pásamelo. Ah, aquí. Ah, es todo tuyo, tía. Pesa un poco. Creo que puedo con él. Ya puedo un día, bueno. Vamos a él para mantener el equilibrio. Bueno, tampoco era tan largo. No hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Cerrado. Venga, más balas, perfecto. ¿Puedo cargar? No, ya no hay nada más. No hay nada más. Venga. Eh, 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 Tess, eh, Tess, ¿qué tal? He oído que tienes mercancía de... De Rans, ahora no. No, está bien. Tengo la cartilla. Ahora no. Vale. Vale. Puedo hacerlo. No, no, no. No sé, algo por aquí. Esta era la otra zona. No, no, no. Cuidados. Lo tocas, lo compras. Tess, ¿cuánto tiempo? Ya nunca vienes de visita. Bueno. No. ¿A dónde crees que vas? Mali, vuelves a ti. Lo siento, Tess, no me di cuenta de que estabais juntos. Venga. ¿Quién es? Una antigua molestia. No preguntes. Y un cartel, ¿eh? Ese tío ha estado guardando mucha mierda en esa barra. Eh, espera, tío. Se busca por pertenencia a los luciérnagas. Marlene. Descripción. Edad. Cuarentena. Altura 1,70. PPP. Vale. Tornalera. Organización de la comunidad. Cicatriz en el pecho. Justo debajo de la clavícula. Decentes penales. Pesa una orden de búsqueda sobre la sospechosa por múltiples cargos de los que se incluyen terrorismo, asesinato, conspiración de asesinato, falsificación, soborno y robo, así como otros que derivan de la organización y el liderazgo del grupo terrorista conocido como los luciérnagas. Aviso. La sospechosa se considerará armada y peligrosa en todo momento. Está bien protegida y muchos la tienen en alta estima, por lo que es probable que los civiles se resistan a su detención o ejecución. Si ven a esta persona, informen a la base de Cedra más cercana. Toda información que lleve a su captura será recompensada. Vale. Bueno, aquí están los buscados por los luciérnagas, ¿no? ¿Qué? ¿Vimos? Hace media hora. Volvió al muelle. Ahora está ahí. Allá vamos. Bueno. Puede que tenga ganas de hablar, ¿eh? Dejadnos pasar. Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os largueis de aquí. No venimos a por vosotros, sino a por Robert. No os interesa esto. Daos la puta vuelta y marchaos. No pienso irme de aquí sin Robert. Te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo. Maldita sea. ¡Oh, oh, oh! Ha empezado rápido. Sí. ¡Os voy a matar! Yo te cobro. Dale duro. Vale. No, te acercas a los enemigos y digan, o sea, el entorno es para flanquearlos. ¡Ah! 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 Ha muerto, ¿no? ¡Bien hecho, Texas! Un placer. ¿De quién qué coño ha sacado a todos esos cingos? Otra cosa no, pero Robert sabe firmar cheques en blanco. Acabemos con esto. Venga. ¡Mierda, no vamos a pasar por aquí! ¡Eh! Impúlsame. Venga, sube. ¡Amiga! Bueno. ¡Dame la mano! Ups. ¡Vale! Vale. Vale. que ya me está tocando las pelotas Robert, ¿dónde está? por aquí, ¿no? esto tiene pinta de que aquí también habrá follón no teníamos opción, dispersémonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí está la amiga habrá que ir por aquí, ¿no? supongo cuidado, ¿eh? yo quería decírtelo estaba en la calle Jordan tú elimina a uno y yo al otro déjame adivinar ¿tus ciernagas? sí, los pusieron en fila contra la pared y bang, bang, bang los ejecutaron a todos joder sí, dicen que eso pasa por toda la ciudad están aplastándolos con la fuerza bruta tengo un familiar dentro ¿en serio? sí, el idiota cree que va a salvar el mundo espero qué calado, ¿no? mierda ha herido, tío ahí, delante dro, dro Venga, no menos No tengo balas Creo que están muertos Creo que están muertos No me he curado La barra esa es lo que te dice Lo que tardas Venga Vamos a pillar munición La verdad es que me ha salido mal Es que no sabía donde estaba el otro tío con el que hablaba Entonces por eso no No sabía si tenía que salir O me verían si salía Es una llave Llave del almacén Importante Si tengo alguna llave aquí Me irá bien Era esta Oye Hemos asegurado las cajas en el almacén Los suministros están protegidos Cuando te queda poca munición Investiga otra estrategia en supervivencia Luego nos vamos Se acerca el toque de queda Y Robert Con quien se quedará esta noche El tío está demasiado paranoico Como para estar solo Y yo que coño sé Ya se nos ocurrirá algo con los otros Vale A ver Mierda lo has oído Venía de ahí Bien 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 Uno menos Con cuidado Aquí a la puerta se me ha cerrado Cuidado Vale Así también puedes ver Dónde están estos Este no me va a ver ¿No? Ahora Y a la personajilla No la va a ver Tampoco Claro Bien Parece que se te da bien algo Hombre Gracias hija Vale ¿Queda alguno? Queda Queda No sé si tendrán algo Estos por aquí Sí claro Pintaré ruido Venga Vamos allá Ya había algo ¿Lo puedo? Guardar eso No sé dónde están No sé dónde están Vamos arriba Vamos arriba Cuidado Vale 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 Abajo Está abajo Cuidado 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 Oh He ido por los pelos genial ya está este aquí y aquí no me ve cuidado, la he cagado ha salido perfecto me ha salido perfecto hay uno aquí mierda, me ha dado mierda, me ha dado no me mates tío, deja que me largue por favor nada ahora tengo que curar si no tengo botiquines deberíamos haber traído a más gente tan solo nos ralentizarían si, tienes razón pasa que me he quedado sin munición aquí no hay nada para pillar aquí hay algo es esto tío pulsa para agarrar un enemigo desprevenido míralo hostia que bueno me lo quedo se pueden fabricar no? hagámoslo veis con los materiales se pueden fabricar cosas no tengo materiales tío ahí hay algo genial esto no me gusta tío porque me puedo guardar, vale bien hay que abrir esto ya no? un momento que investigue por favor amiga mira que había ido bien eh con el sigilo pero al final la he liado he empezado muy bien cargándolos a todos pero me ha terminado viendo ese mientras lo mataba no? no sabía que había otro no se acaba eh unos cuantos aquí ahí está ahí está el amigo Robert no? pues no tengo balas acabemos con esto no tengo ni una bala eh creo pensémoslo bien son muchos si si algo tengo vale si si hemos perdido a los contactos del norte y a los contactos del sur mierda no se quien queda que nos pueda vender material supongo que por eso aceptamos estos trabajos de protección puto a ver espero que ese canalla lo merezca y aunque así sea luego que te digo que esta zona esta en las ultimas será mejor pensar una estrategia de huida se te va la olla salir al exterior del muro es un suicidio si los traficantes lo hagan si crees que va a pasar cuando se acabe el... escucha tío podemos llegar a un acuerdo cuidado uy 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 mierda 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 este me va a ver este me va a ver este me pilla eh cuidado muy lento tío va muy lento va 3 horas vale vamos aquí al menos nos hemos cargado algunos a ver vale 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 vengan ellos eh puedo flanquear por aquí no esta aquí vale 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 cuidado eh cuidado eh mira vale 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 oye colega no hagas ninguna tontería bien con cuidado eh hay que queda otro no 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 a mi lado no ¡Hombre! ¡Curarse! ¿Queda alguno? Ya está, creo. A ver si me han dejado algo. ¡Qué putada! Voy a pillarme esto. A ver si encuentro aquí algún material. Vale, genial. Es munición. Por aquí nada. Cuidado, eh. Bien, genial. No perdamos tiempo. Hay que ir a por él ahora. Por aquí, ¿no? Casi lo teníamos. Vale, genial. ¿Dónde está? Te has jodido, chaval. Hola, Robert. ¿Tes? ¿Joel? Sin rencores, ¿no? Ninguno. Vale. Vale. ¿Dónde estabas? Mira, no sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas. ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Sí, claro, pero es complicado, ¿vale? Mirad, vale. Escuchadme. Tengo que... Yo le he hasta para hostias, ¿eh? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para, para, para! Deja de lloriquear. ¿Decías algo? Las vendí. ¿Cómo? No tenía mucha elección. Tenía una deuda. Con nosotros. Creo que te has confundido. Solo necesito más tiempo. Dadme una semana. Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme. Vamos, no ha sido así. ¡Y nuestras armas! ¡Mierda! No puedo. Tan solo dadme un par de... ¡No! ¡Ah, joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas. La teuda era con ellos. ¿Qué? Mira. Están casi todos muertos. Podríamos entrar y acabar con ellos. Cogemos las armas. ¿Qué me decís? Mmm. Venga. A la mierda con los luciérnagas. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Eso es una estupidez. ¡Oh! La tez. La tez maneja, eh. Bien. ¿Y ahora qué? Vamos a por la mercancía. ¿Cómo? No lo sé, pues. Se lo explicamos. Mira. Busquemos a un luciérnaga. No tendréis que ir muy lejos. ¡Oh! ¡Mírala! Esta es la que estábamos en el papel. Se busca es esta. Es la reina. ¿Qué hacéis aquí? ¿Negocios? No tienes buen aspecto. ¿Y Robert? Lo que queda de Robert. Lo necesitaba vivo. Las armas que os dio no eran suyas. Las quiero. No es así, Des. Y una mierda que no. Pagué por estas armas. ¿Las quieres? Pues gánatelas. ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas. Necesito sacar algo de la ciudad. Si lo hacéis, os daré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa. No te equivocas. Os mostraré las armas. Debo irme. ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas. Seguidme. Hay que salir de aquí. Ya. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. El primer episodio. De las Tofas. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos. Y vemos cómo va a pasar con Joel y sus amigos. Adiós, amigos. Nos vemos. Chau.